Hola chicos, como estan aqui en el sistema de historia? Estamos aqui en GTA V Estamos aqui en el modo historia Pero os traigo un truco de como tener todo gratis Para conseguir todos los del juego gratis Los barcos, los del uso, lo que sea La BNK2 gratis, todo gratis Bueno simplemente, cuando estemos en el juego En el online o donde sea Vamos a online En mis personajes Recordad que tenemos que tener el dinero del primer personaje todo en el banco Para poder comprar las cosas en el segundo personaje Ahora queda igual con que personaje aparezcamos Si el segundo es mujer o hombre Eso no tiene nada que ver Bueno estamos aqui Tiene que poner editar personaje Vale El segundo personaje Tiene que estar de 0 Tiene que poner editar personaje Le damos la X Esperamos que nos cargue Tu personal alerta Tu personal adrian city Espacio de personal a 1 Estas en el nivel 84 Quieres copiar su nivel a tu nuevo personal De lo que si, claro Yo lo voy a cambiar a mujer La moda de continuar Pongo El nombre Adria city Le hacemos la foto Aquí da igual como personalicemos El segundo personaje Se ha metido un truco Por que le ofrece el money Vale Ya despues hay que borrarlo Seguiremos seguido haciendolo El frother money Pues hay que borrarlo Vale El segundo personaje Da igual que lo deiteis Es tonteris Esperamos que cargue el online Ahora nos llega para una partida pública Si no queremos que nos moleste Pues nos ponemos modo pasivo Vale chavales Si no pues También podemos buscar una sesión Osea sesión por invitación Vale podemos hacer trucos En sesión por invitación O poner modo pasivo Para que la gente no nos empiece a matar Para que la gente no nos empiece a matar Para que la gente no nos empiece a matar en pública Y eso Vale Esperamos que cargue la sesión Esperamos que cargue la sesión La sesión pública Bueno Bueno Aquí con el segundo personaje Vale Lo que tenemos que hacer Le damos Le damos Me voy a poner modo pasivo Achar modo pasivo Lo que tenemos que hacer Con el segundo personaje Abrimos el teléfono Lo damos internet Le damos Voy a ir transporte Nos vamos a Wastock Cash and Carry Y fijaros en el dinero Vale que tengo ahora mismo Ahora tengo ahora mismo Ocho Ocho millones Vale Fijaros en el dinero Ocho millones Bueno Vamos a comprar una cosita Se guarda todo Menos 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 los aviones Vale Me parece Vale chavales Pues lo compre el Kozaka El Avenger Vale Los coches Los aviones Bueno los aviones Creo que no se guarda Los barcos Las motos Yo por ejemplo Como siempre hago los flows ceremony Con los del uso Es para sacar dinero Vale Siempre hago los flows ceremony Con los del uso Para chitar la cuenta Para ganar dinero Vale Del uso Bueno lo que tenemos que hacer En este punto es Le damos Al coche que le damos a tener Que le damos a comprar Bueno supuestamente comprar Vale Y cuando le damos a comprar Y ponga vehículo vendido Ya sea El Avenger Ya sea El centro presencial móvil Lo que sea vale Pero los aviones Los aviones no se guardan Lo que tenemos que hacer es Cuando le damos a comprar ¿Vale? Desconectamos El cable de la consola El cable del internet De la consola ¿Vale? Tiene que ser por cable Porque de otra manera No va a hacer truco No funciona de otra manera Tiene que ser por cable LAN O sea cable wifi ¿Vale? El cable de la play Que va a conectar la play de ruta De la ruta a la play ¿Vale? Simplemente Cuando le damos a comprar ¿Vale? Y ponga vehículo vendido Lo que sea vendido Desconectamos el internet Desconectamos el cable ¿Vale? Bueno Vamos a hacerlo Comprar Ahí está Bien vendido Y desconectamos el internet ¿Vale chavales? Lo volvamos a poner Ahora aquí Estamos En esta alerta ¿Vale? En 10 segundos De 5 a 10 segundos En esta alerta ¿Vale? Alerta Un poco se conecta con la sección Vuelve adelante 5 ¿Vale? Nos pone esta alerta Ahora hay que esperar un poquito Lo de 5 a 10 segundos ¿Vale? ¿Vale? Porque así no el truco no sale Porque así no el truco no sale Como le damos el tirón A... A esta alerta Como le damos rápido a esta alerta No sale el truco ¿Vale? No sale Nos quitan el dinero Bueno ya ya ha pasado un poquito ¿Vale? En unos 5 a 10 segundos Le damos la X ¿Vale? Le vamos a aceptar Ahora esperamos que nos cargue Y os voy a enseñar que tengo el dinero y el coche Ahí está el frothermoney Ahí está el glitch El truco ¿Vale? ¿Vale? Ahora nos echa para el tarjeta 5 Al modo historia Al modo jugador Cuando estamos aquí ¿Vale? Le damos a start Online O a tarjeta online Se hace por invitación ¿Vale? Y os voy a enseñar que tengo el coche El deludo Y el dinero Ahí está el truco Ahí está el glitch Quiere modificar el aspecto del personaje Cuando nos pone a esta alerta le damos a que no ¿Vale? Le damos al círculo Le damos a que no queremos modificar el aspecto del personaje A ver si cargo porque se pega un mundo Se pega mucho tiempo para cargar Nueva sesión Llega la hora de la verdad ¿Vale? Tengo el dinero ¿Veis? Tengo los 100 millones exactos Y os voy a enseñar el coche ¿Vale? El coche lo tengo guardado O sea, el coche me ha salido gratis ¿Vale? El del uso Con este truco ¿Vale? Ahí está lo hacemos Como este tipo Tengo aquí Tengo el glitch Richard Majestic 4 Y aquí está Wada Del uso ¿Vale? Como veis al principio Como he visto al principio del vídeo Este personaje era completamente nuevo ¿Vale? No tenía nada Y ya tengo el del uso ¿Vale? Aquí está el del uso lo tengo completamente gratis ¿Vale? Tengo el del uso Y el dinero Ahí está el truco ¿Vale? Bueno ya veis pues esto ha seguido todo por mi parte ¿Vale? Para que os haya gustado ¿Vale? 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 Un like y siempre se hace muchísimo No olvides suscribiros para más trucos online Si os haya gustado por supuesto Y nada entonces un saludito Hasta un próximo glitch Chao Cuidarte No olvides suscribiros No olvides suscribiros por Debarf � Dios Gracias por ver el video.